Unidades policiales pertenecientes al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicados en el municipio de Pueblo Bello y Chiriguaná lograron en las últimas horas mediante labores de patrullaje sobre los sectores críticos de cada una de las localidades la recaptura de dos hombres, los cuales deberían estar cumpliendo condena. El primer caso se adelantó en Pueblo Bello en la calle 9 con carrera quinta del barrio centro de esa localidad, donde fue capturado Jairo Sarmiento de 29 años, residente en el barrio Altos de Pimienta en Valledupar, quien presenta orden de detención domiciliaria por el delito de receptación. El ciudadano antes mencionado se encontraba fuera de la jurisdicción donde debería estar cumpliendo la condena. El recapturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fuga de preso. Asimismo, en el municipio de Chiriguaná, en labores de patrullaje y control en el barrio Santropel, se observa un ciudadano quien al notar la presencia policial emprende la huida, iniciándose una persecución que se extendió hasta el barrio Manzanares, al momento de ser alcanzado por las unidades del cuadrante, se identifica al señor Kevin Junior Díaz Sánchez, de nacionalidad venezolana, el cual se había fugado de la cárcel municipal de este lugar, por lo que se da a conocer sus derechos como capturado por el delito de fuga de presos. Por lo anterior fue dejado a disposición de la autoridad competente, la cual ordena detención nuevamente en centro carcelario.